Bienvenidos! Que tal? Que onda, que onda, que onda... Bien? Mira, que es este, que es este clima? Me sentí, ese mi hijo He estado peleando y... Me voy bien Oye, tu no tenias que poner la música? No te lo veo atento Voy a hablar, ya, voy a hablar Está pegado Oye, es que me mola Oye, lo compre o no lo compre En realidad lo compramos A ver, no lo compre Pero igual Entonces no es tu idea Tampoco te lo voy a dar ¿Qué reto? ¿Cuál es el juez? No, 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 no Tengo un cuello Mentira, es un cuello ¿Hombre contra mujeres o mixto? Hice el chat, ¿Hombre contra mujeres o mixto? Mixto, mixto, mixto Ya, tú eliges, yo contra ti ¿Qué? ¿Qué hago contra ti? No, chicas, ustedes rijan y jalen a cualquiera de los dos. Ya, en tiempo. A quien nos dice. A él. Puta. ¿Ya? ¿Cómo que puta madre? Tú, como árbitro, tienes que ver si todo está servido a la par. A la par, a la par, a la par, a la par. Señor Coquet. Señor Gordet. Sí, usted sabe que es Gordet. Ya, música, por favor. ¡Carajo! A ver, ¿quién inicia? Ellos, los dos. ¿De qué trata el juego? ¡Papá! ¡Ni la truca! Pierde y enfoca al otro. ¿Ya? ¿Ya? ¡Ya, ya lo pierdo! Señor, ten cuidado con lo que haces, negro. Puta, que tú juegas en este del pincho, firme. Ya, inició el mono. ¡Vamos! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Qué chucha te ríe, trae! ¡Puta mare! ¡Que te ríe! ¡El de Arizona te va a dar más de cagas! ¡Una vida, trae! ¡Puta mare! ¡Vamos, Narizón! ¡Por tu comunidad, huevón! ¡Por los chocobos! ¡Vamos, chocobos! ¡Vamos, chocobos! ¡Por favor! ¡Vamos, chocobos! ¡Vetele! ¡Qué mierda de esos! ¡Vetele! ¡Vetele! ¡Listo! ¡Venador! ¿Qué es lo que me vas a dar a mí? ¡Eco, te lo dice, chocobos! ¡Qué maravilloso! ¡Oye! 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 Me van a dañar, el hecho que se lo... A ver, a ver si pasa... Ay, que chuches es esto Me va a trapear, pero el río está cagado Ay, mira, ya pegó No, no, pero hay falta trapear ahí Falta trapear Mira, ya se quiere tener salida Falta trapear Sigan, sigan con los registros para que me... Me de todo, por favor Me ha trapeado Me ha trapeado ¡Ay! Me va a estar quemando todo Espera, espera, espera Es que la verdad es que te cae risa Cuide el árbitro, la verdad es que se muere Me duele, me duele ¿Cómo así es que he puesto a trapear ahí? Trampear y encerrar No, nada La lusa se puso en la trusa No, pero no tanqueo Oye, oye, oye No, nada No, nada No, nada No, nada No, nada No, nada Ya Cuéntame esto Uno Dos Pero que para... ¿Por qué así? Sí, sí, carajo ¡M*****! ¡M*****! ¡Ay! ¡Qué chucha tiene esta boda, hermano! ¡Pero por qué no vienes para acá! ¡Ladraco! ¡Ay, hermano! Ya quería irse contigo, weón ¿Qué te has hecho el trugador de boda ¿Quién? Era el que se Goten Ah, pero no soy streamer, hermano Porque me sale hasta el pinche estas guagua, venga ico Que hice voy arriba, no? No, las estoy ¡Lala! ¡Cuñete! ¡Métale, Diego! No, es que ver sea todo ya ¡Arrue! Me están también ¡Esas cascas! No lo metiste, no lo metiste Ay, 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 ay Te mató, te mató ¡Qué amo! ¡Quiero nadar, déjala! Que te pique para que te hagas un traseguro Uy, y que es un chiste, letra, 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 letra ¿Me sirve? Sí, sí, estás fuerte Sí, ti dicen que estás fuerte Sí, culpa Me he dicho a Andreita, ¿quién es Andreita? ¿Quién me llama? ¡André! ¡André! ¿Altos o chatos? ¡No! ¡Ay, Dios mío! Tipo... Me gustan así que me lleven 3 o 5 cabeles ¿A ti te gusta que sean así? ¡No! ¿Te alcanzas? ¿Te alcanzas? A los 5 cabeles, ¿cuánto es? La poca palabra su merda debe ser ahí ¡No! 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 Pero mi piscina no es plana ¿Ves? Me metas de dentro 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 Bueno, no sé Dice... Terribles Lola, chiqui ¿Qué? ¡Cáense la boca! Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? ¡Puta madre! ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú no tienes que decir guá toda rápida? ¡Hola! Así no era el guá, pero... ¡Hola! 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 ¡Negro! 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 ¡Volveré al negro! ¿Quieren que mientras pinten el pelo Hacemos slots? A ver, ¿qué es el disco? ¿Qué es eso? Fes una... Oh, no. Ah, la mier... Gente, esos son bien patas, de verdad... Oye, ¿qué es eso? No he verdad No quiero ver su nariz, por favor. Ah, la mierda. Que chuche es eso. Hombre, me quedo acá, ¿no? ¿Qué? No, muchas gracias, chicas, de verdad. Muchas gracias. ¿Qué? Guapo, guapo. Guapo, no hay guapo. Ya, guapo no soy. Está guapo. Guapo, guapo, guapo. Te voy, guapo. Sí, pero firme, está mía. Un sol. Un sol. Se me ve demasiado diferente con el pelo negro, ¿no? Bravazo. Escucha, me pareces más lindo con el pelo así. Parejo, pero no soy. No te voy a decir nada, entonces. Xcry, soy Xcry. Hola, oye. ¿Quién es Macanaki? No, yo me largo de acá. ¿Qué le pasa aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. Esta hermana. A ver, eso sí. Sí, eso parece. ¿Dónde es esta hueva? No entiendo. Hay un parecido. Un aire, un ventarrón. Y mira, sin operarme, ah. Qué parecido. No hay nada. Entramos. Al momento. Donde. Nos volvemos millonarios. Chicos, momento slots. Gente, vamos a apostar 350 lucas. No más. Vamos, nueve. Por favor. Es que era múltiplo. Era múltiplo, era múltiplo. Si es múltiplo, tiene que salir otra vez. Qué bueno, weón. Qué bueno. Ahí es. Sí, sí, sí. Porque es múltiplo. No. No. Qué ridículo. Mira, vas a ver, brother, porque estoy más confío que la puta madre. Fío. Estoy confiado a eso. Es así. Estoy confiado. Porque eso me ha cagado, pero eso me ha dado cuenta y me lo vas a pagar ahorita. Me lo vas a pagar ahorita. Acá, acá, acá. No hay niña,さいn Mafia. ¡Qué LOL! ¡Mano! Tranquilo, weón. ¿Qué és? Sin, Lucas. Otro azul. Me voy. ¡Mañana la firma otra vez! Mano. ¡No es unзú Snsplash! Me voy. Me largo. Ya, creo que lo hicimos todo el universo. Azul, weón. No, ya no, viajó. ¡Vamos a... No, pero 25. No, no. Porque una vez leí de la ludopatía que es mejor irse con 140 por más que aposte 350 solo que mi ego quería que afueste 100 ¿qué quedó? ya, pero tranqui se acaba de buggear el azul no, ya, vamos a poner 10 lucas para irnos a 200 para irnos a 200 Diego, es que... no, de qué ser inteligente uno puede ganar mucho perro, que tú no sabes, man ya, me destrozo el alma, a ver esto vamos, mierda ya, 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 voy 100 arriba Diego, se buggeé el azul a mesazo no, pero es que, mano, ahí es donde perdemos no, no, 10 lucitas Diego no, no, 10 lucitas, 10 lucitas 120 no, no, ya, ya pero si Diego, te dije, webo a la mierda, está que buggeado, mano no, no, no ya, 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 ya ya lo queda, ya lo queda como chili, 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 chili y se me curryó ¡uria! hermano, sí, no no, no se está buggeando ¡no! ta que no estantea, ¿no? ya, pero, soy más inteligente empate 10 por 11, sale 120 lucas, ¿ah? ¡Ayy! 8 ¿qué? se buggeó esa mierda, man Esto es re contra bubeado jaeja deja la historia cuando tu haces eso estu cerebro va a pasar ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Diego, se está bugeando! ¡Es la última bugeada! ¡Es la última bugeada! ¡No, no! ¡Ya no! ¡Dale uno más! ¡No! ¡Uno más! ¡No! ¡Diego, te dije! ¡Diego! ¡Está bugeado! ¡Está bugeado! ¡Espera! ¡Espera! ¡Empate! ¡Empate! ¡Pate! 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 ¡No! ¡No! ¡25! ¡Ponelo acá! ¡Sigue bugeado! ¡Diego! ¡Aaah! ¡Ya me voy! ¡Voy a retirar así! ¡Muy bien! ¡Déjame retirar así! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡Diego! 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 ¡Me voy a montar todo! ¡Diego! ¡Diego! ¡Está muy bugeado! ¡¡Vam! ¡No! 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 ¡Te lo juro! ¡No! ¡Espéren! ¡Hay Por favor, chicas, 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 déjenme retirar porque quiero irme en profit, por favor. Diego, la última, la última, Diego, uno más, uno más. Mira, porque lo tocó y se ahorra va a salir local. No. Mira, qué mala risa.